Bienvenidos a Rebirth Cosmetics. Ok, estamos en línea nuevamente. Les decía que mi nombre es Paula y soy la dueña y fundadora y creadora de la marca de cosméticos Rebirth Cosmetics, una marca creada, conceptualizada especialmente para ti, para la mujer muy femenina, fuerte, segura y que se atreve a ser sí misma. En otras palabras, para ti y para mí. Bueno, en este video, directamente al grano, vamos a reseñar mis productos favoritos de la gama Nutritif de Grasasa. En este caso, la mascarilla Nutritif, pero la versión más magistral, que es para los cabellos severamente secos. La gama Nutritif tiene tres mascarillas. La Masque Antons, o mascarilla intensa, para los cabellos finos, otra para los cabellos más epe, más gordos. No sé si es gordos. O sea, más, no más, Dios mío, Dios mío, por favor, ¿hasta cuándo? Pero más, no, más epe, más fuerte, no, más gordos, en fin, más gruesos. Y la mascarilla, Masque Antons para los cabellos, como los míos, severamente secos. Secos ya sea por su naturaleza, como es el mío, el pelo crespo, el pelo 4A, 3C, afro, crespo, kinky, como lo digan. Y el pelo que está resecado por productos químicos, ya sea por alisado, queratinas, tintes, balayage, ese tipo de cosas. También les voy a hablar del Living Nutritif, Creme Magistral, también, o sea, de la misma línea, la misma gama Nutritif, pero magistral. Y, oh my gosh, este hermoso producto, que es el serum de 8 horas, o sea, el 8 Hours Magic Night Serum. El serum mágico de, nocturno de 8 horas. Como ya les había dicho, la línea de gama magistral es para el pelo seco, severamente seco, por cual sea la razón. Deja la mascarilla, obviamente, bueno, la base, todos los ingredientes de esta línea tienen resina de benjui, extracto de iris y ceramidas. La resina de benjui se utiliza por las cualidades calmantes para el pelo, para el cuero cabelludo, y que protege tanto el pelo como el cuero cabelludo, y lo protege contra la herida de humedad. El extracto de iris también mejora la nutrición del cabello, y, en fin, y crea una fibra capilar bastante suave, y ayuda a mantener el pelo sano. Y las ceramidas, obviamente, ya sabemos que ayuda con el brillo, favorece la elasticidad y la retención de humedad, o sea, que fortalece el pelo. Estos son los ingredientes que están en la gama completa Nutritif. Bueno, comenzando con la mascarilla, es la segunda que con, yo creo que la Magistral, creo que es la, porque yo compré la más que entonces, pero la Magistral me probó más. Pero no tengo, no, parece que bote el frasco, no parece, bote el frasco. Es la segunda. Deja el, o sea, el pelo bastante, depende, a veces me deja el pelo suave, otras veces no tanto, pero sí muy nutrido, o sea, que hay una diferencia totalmente. Ya casi no me queda, ya casi no me queda. Obviamente, bueno, la textura, o sea, es como que, no sé, no como que grasosa, pero, en fin, vamos a decir que es casi como una mascarilla normal, pero que se, hay algo intenso. Pero obviamente que eso, en fin. No importa, es como que la, la contextura es como una más, no tanto una mascarilla estándar, es como que más espesa, pero en fin. Cabello espeso, eso era, que tienen otros, cabello fino, cabello espeso, ya, ahí está. Ah, el olor, el olor al extracto de iris está muy presente, no diría tanto de resina de benjuic, un poquitico, pero sí me gusta, es bastante calmante, el olor, ya sabemos que la experiencia con que grasosa no es solamente por la calidad, sino por la experiencia sensorial que te ofrece. Y a mí me encanta. Pero, si tú hueles, que sí, que hay como que sí, yo creo que es la, las raíces de resina de benjuic que uno huele, raíces, o será el, sí, el extracto de raíz, raíz de iris, cuando viene a ver eso, sí, tiene que ser eso con la resina. Porque de que hay un olor a raíz, ay, pero no, no algo que moleste, es algo que se siente bien, y el iris también. Es bastante nutritiva esta mascarilla, a veces deja el pelo suave, sumamente suave, a veces como que no, no entiendo, pero es bastante nutritiva, es bastante buena, y ya la he comprado como dos o tres veces, pero una, yo creo que sea solamente dos, pero la seguiré comprando, es bastante buena como producto que era hasta, si no hay que utilizar mucho, que eso es, lo malo es que son bastante caros, pero lo bueno es que tú utilizas quizás una tercera parte de los otros productos, de, de marcas más comerciales, más conocidos, más accesibles. Eso es lo, lo, lo que siempre tenemos con Kerastase. Excelente, te deja, tú sientes el pelo nutrido, suave, sedoso, saludable, no sientes saludable, no lo tengo, no utilicé otra marca ahora, pero que, que sí. Ah, también tiene exilosa, es una, es algo, es un ingrediente termoprotector, o sea, que ayuda para cuando, obviamente, después, eh, eh, tratemos nuestro pelo con, con termo, con, en fin, con caliente. Excelente, eh, excelente. Ahora paso al living, déjame ver qué dice aquí, un momento, un momento. Mascarilla creadora de nutrición fundamental para cabellos severamente resecos. Fue un aclarado. Sí, ya, bien. Siguiente paso. La, el living, creme magisal, nutritif. Vamos a hacer la cosa, eh, no, ¿verdad? Es, eh, no te voy a enseñar, aquí, un bálsamo creador de nutrición fundamental para cabellos severamente, severamente resecos. Nutre intensamente la fibra capilar, sí, contiene exilosa, activo conocido por sus propiedades termoprotectoras. Aplica generosamente, cabellos húmedos, tatatatá, y saca con toallas, sí. Igualmente tiene los, los mismos ingredientes que la mascarilla, eh, es, Tiene la misma con textura que la mascarilla, no, menos, no, pero no es más suave, es como, más estándar, diría yo. Eh, es el tacayo con esto, mi amor. No es fácil, es barato, mi amor. Eh, es bastante buena. Igual que la mascarilla, o sea, te deja el pelo brilloso, suave al tacto, nutrido, humectado. Eh, eh, bien, te lo deja, ya dejé brilloso, ¿verdad? Te, pero también te deja ese, como que ese peso de nutrición. Te, te lo deja con un cuerpo, pero también con un peso. No, 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 porque no es una hidratación, es realmente hidratación, eh, nutrición. Se siente esos aceites, esa vitamina. No te deja el pelo de que es sumamente pesado, pero se siente que fue una nutrición. Eh, eh, ya dije que te, te deja, que nuestro el pelo seco, lo deja brillante, cabello suave, tiene los mismos ingredientes, eh, y ya. Es, la volveré a comprar, claro, claro que sí, es la segunda que compré. No, entonces yo, es la segunda vez que yo compré más Magical, y la otra, en fin, bueno, bueno. Eh, sí, aquí está, entonces está vacía. Y a mí me gusta, tengo tantas cosas vacías, porque a mí me gusta hacer los reviews, o sea, completos. O sea, porque yo utilicé totalmente un producto, no solamente, por eso tengo, eh, he esperado tanto tiempo para hacer los reviews. Es como que me gusta ir hasta el fondo. En otro momento, en otro video, realmente video editado, en orden, como debe ser, voy a hacer video yo desde cero. O sea, con el pelo seco, me lavo el pelo, y utilizo todos los productos, y después me lo, me peino, me, eh, hago, o sea, me seco el pelo, para que vean eso, pero, ay, me lo tengo ese tiempo. Así que, perdónenme. En fin, ya terminamos con, eh, Creme Magical, o sea, con el Living Magistral, y ahora, con mi producto favorito de la marca, o sea, de la gama nutritiva, es el Eight Hour Magic Night Serum. O sea, el serum mágico nocturno de ocho horas. Dios mío. Mi amor, que las tazas sean los tomberados con esto. O sea, me encanta, y no lo he comprado una, ni dos, ni tres veces, sino cuatro veces, mi amor. Cuatro veces. Yo soy fanática de este producto. Fanática. Obviamente, o sea, la textura me encanta. Es como un, una crema gel. Para las mujeres como yo, crezcas. Que el miedo nuestro es que nos secamos el pelo, y luego viene el agua, o no, ponemos alguna textura como de gel, o que tenga, que contenga agua, y que el pelo, nuevamente, se vuelva crezco, se vuelva rizado. O sea, como que el trabajo haya sido por nada. No, mi amor, no con esto. No conocías esto. Eso es, uh, una maravilla. It doesn't revert your hair. O sea, no te reviertes, el pelo se queda igualito. Y es, Dios mío, este perfume, yo lo amo. Espérate, déjame ir al grano. Yo me conozco. O sea, este serum, es un serum capilar nutritivo, que es para la noche. Tú lo puedes usar también durante el día. Pero te da, cuando vas a acostarte, este perfume que tiene, ese olor, Dios mío, es demasiado, o sea, que tú te relajas. Aparte de que te nutre el pelo, te relajas. Te relajas, te relajas. Te nutre el pelo, te reduce el enredado, te deja el pelo sumamente suave. No necesitas mucho, realmente. Es más que suficiente. Vamos así. Uy, piti. Mi amor. Mi cola para dormir. ¿Quién dijo? Dios mío. Los ingredientes, igual, extracto de raíz de iris, si tiene mezclas de vitaminas. O sea, serum nutritivo nocturno para cabello seco, ocho horas de nutrición nocturna para un cabello súblime por la mañana. Suave, fácil de peinar y protegido. Aplicar sobre cabello seco o húmedo. Sí, es cierto, antes de acostarse. También se puede aplicar el cabello seco. Todo muy bien. Repartir por los algos y las puntas. Yo lo hago por donde sea. Sin aclarar por la mañana. O sea, yo amo este producto. De verdad que lo recomiendo. Obviamente, como es grasas, no es muy exequible. No tanto, pero muy poquito. Deberían poner, o sea, traerlo así en una botella grande. El frasco, esa botella me encanta. Es muy linda. Concha, esos colores, así como sunset, como cuando el, ¿cómo se dice sunset? Cuando el sol se va a acostar. Dios mío, eso me fue. Eso es underhand sunset. Se me fue. Es muy lujosa. Es muy linda. Es grasada. Se huele bien. Y nada, es una cosa. Huele riquísimo. Huele a flores. Es muy floral. Y eso que yo no soy de fragances florales. Bueno, un poco. Depende cuál. Es muy floral. Huele maravillosamente bien. Tiene iris. Una cosa bella y espectacular. De verdad. De verdad que sí. Nutri pelo seco. Ya. O sea, ya. Lo recomiendo, de verdad que sí. Porque lo he comprado varias veces. Y lo seguiré comprando. Yo espero que hagan lo mismo, pero para la gama manifesto, que es para el pelo rizado y crespo, que yo tengo también. He comprado todos los productos y me gusta bastante, pero eso será en otro video. Pero eso es algo que yo también voy a seguir comprando. Esta línea, porque es de nutrición. O sea, que gracias por estar ahí. Gracias por ver. Uy, no me estoy viendo bien. Yo habla real y no me estoy viendo. Bueno. Gracias. Y les recomiendo todos los productos. Así que nos vemos en una próxima entrega. Rippers Cosmetics. Paola estuvo con ustedes. Adiós.